¿Cuál es el país? Y más que toda mi familia está acá. Claro, bueno, primero que todos son los objetivos del club, ¿verdad? Ganar el torneo, ganar lo más que se pueda. Y bueno, ya en lo personal ahí veremos. Claramente, como te dije, uno trata de contribuir al grupo en lo que más pueda, pero siempre van a venir primero los deseos de grupales. Sí, claro, eso es lo que nos gusta a todos, de verdad, jugar. Pero bueno, toca prepararnos primero para afrontar todos los partidos que se vienen y sí, desde los 90 minutos y empezar el torneo de la mejor manera.